¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros en este día que no solamente se avecina con posibilidad de lluvia, sino que ya lo sabe, el volcán de Colima pues está en actividad y para decirlo con palabras del maestro Juan José Arreola, nos dijo que los científicos llegaron y nos tomaron la temperatura. Les ofrecimos un vaso de ponche de granada y nos dijeron que el volcán podía explotar esta noche o en mil millones de años. Soy Samuel Gómez Luna Cortés, que como cada luna les agradece su preferencia. Ya lo sabe que este programa va dirigido hacia las masas, pero las masas encefálicas. Y en esta ocasión nos acompaña un gran amigo, un maestro, pero sobre todo un ser humano que se compromete a llevar la vida con principios y que nos viene a compartir en este día. Y hablo de mi maestro y mi amigo el maestro Eduardo Velasco. Maestro, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias maestro Samuel Gómez Luna Cortés. Un placer, un gusto estar aquí con ustedes en Multiplataforma C7. Oiga maestro, pues ya lo sabe que este programa va dirigido hacia los libros, las letras, el conocimiento y sobre todo que el acto de leer sigue siendo un acto de caballerosidad. Pero más que de caballerosidad, pues es un acto que en sí mismo ya implica algo de bondad. Yo sé que usted es un hombre no solamente asido a los libros, sino que defiende la filosofía. ¿Sirve la pena o vale la pena leer, maestro? Yo creo que, por supuesto, que en esta época en donde la moral es un tanto relajada, donde al parecer hay una especie de bulimia intelectual. Hoy más que nunca la necesidad de leer nos está cobrando facturas por no hacerlo. Tenemos una sociedad del milenium, una nueva generación milenium, que buscan más que leer, tener acceso a la información. Y sí, efectivamente, nunca como hasta ahora la historiografía, particularmente la jurídica, que es mi campo de acción, es muy generosa. Hay mucha información en las redes sociales, en internet. Sin embargo, la mejor forma de adquirir el conocimiento, y que este sea verdadero, es sin duda alguna a través de la lectura. ¿Sigue siendo el mejor mecanismo? Yo siento que sí. Por osmosis, pues no, todavía no es posible hacerlo. La lectura, la lectura y la lectura es la forma en cómo se puede adquirir de la mejor vía el conocimiento. Sin duda alguna los viajes se ilustran, pero la lectura es fundamental. Se dice, maestro, que la persona que lee no está haciendo nada porque se está haciendo alguien. ¿Usted cree en eso? Una persona que lee no está haciendo nada. Bueno, en principio hay una contradicción. Si está haciendo, si está leyendo, está haciendo algo, por tanto, sí está haciendo nada. Es decir, está haciendo algo. En estricto sentido, visto así como usted lo plantea, literalmente. ¿Cuántos ilogismos hay en esta mesa al día de hoy? Bueno, es que lo planteó de esa forma. Entonces, no, yo creo que no, no estoy de acuerdo. Por supuesto que no. Quien le está haciendo algo, está cultivando, está ejercitando la neurona, por llamarla de alguna forma, está abrevando conocimiento, está atesorando el conocimiento porque si hay inclinaciones naturales en el ser humano, así como las hay para las actividades lúdicas, el sentido de la espiritualidad más que de la religiosidad, por supuesto que también el atesorar conocimiento es una inclinación natural del ser humano. O sea, está la naturaleza del hombre. Sin duda alguna, claro, claro. Entonces, quien está haciendo eso, también se está haciendo alguien. Claro, se está fortaleciendo, está formando. Mire, hubo una pregunta que le hicieron a un personaje hace algunos años aquí en la fila. Entonces, le decían o le preguntaron que los libros que le habían marcado. La respuesta no la recuerdo muy bien, pero me pareció que habló sobre algún libro metafísico o algo así. La Biblia, me parece. Yo, aun cuando efectivamente creo que la forma en cómo puede el ser humano crecer en conocimientos a través de la lectura, o una de las mejores vías es a través de la lectura, creo que los libros no marcan. Los libros dan instrucción, dan conocimiento, pero quien marca realmente es el ejemplo de un maestro, es el amor de la esposa, es el cariño de los hijos, es la solidaridad de un amigo, es el amor fraternal de un hermano, es lo que marca, lo que hace que un hombre crezca. A mí, por ejemplo, le digo, marca el ejemplo de mis maestros, y recuerdo muy bien a la maestra de español en secundaria, Esperanza, y recuerdo claramente cuando nos leía la Eneida o la Odisea, y cuando nos leyó algunas frases de, ahí está, ahora se me fue, la de Virgilio. ¿Eneida? No, no, Virgilio, Eneida, Dante Ligueri. Dante Ligueri, bueno, la Divina Comedia. La Divina Comedia, la Divina Comedia, perdón. Y no fue el libro, sino la forma en cómo ella leía el libro que me marcó, porque yo recuerdo claramente cuando leía las batallas en la Eliada, pues yo estaba volando, estaba pensando en ello. Y luego un día que surgió la lectura de la Divina Comedia y nos decía sobre lo que trataba, yo tuve el atrevimiento, le digo que estaba en la secundaria, de leerla. Por supuesto que en ese momento... No sabía a qué se enfrentaba. No, y creo que no le entendí en gran parte lo que decía. Tuvo que venir una segunda lectura, y a veces todavía la sigo leyendo algunos pasajes, y me siguen fortaleciendo, me siguen haciendo, me siguen fortaleciendo esa lectura. Pero quien marca no es el libro, es la persona, es el hombre, es el ser humano. Oye, maestro, ¿y usted cree que, vamos, el hábito de la lectura, sí se puede generar, se puede promover, o es algo ya inherente a la naturaleza del ser? No, yo creo que sí es... Mire, decían que los niños en Estados Unidos eran sumamente inteligentes porque desde chiquitos hablaban inglés, ¿no? Bueno, yo creo que aquí en México debemos inculcar la lectura desde edades tempranas. Desgraciadamente, las sociedades en este momento, o nuestra sociedad, en una casa, en un hogar de estos modernos, donde trabaja el padre y la madre, donde lo que buscan es alcanzar a pagar la guardería, donde pagan un sobreprecio para que el niño permanezca no solamente unas horas para instrucción, sino que permanezca ahí para que lo alimenten y recogerlo a las 5 o 6 de la tarde, pues el ánimo o la invitación a leer, más que nada, es invitar con el ejemplo. Y eso se hace en la casa, no se hace en ningún lugar. Mi madre, aunque es lectora, no leía tanto como mi papá. Mi papá, yo recuerdo que leía mucho, siempre lo veía leyendo, revistas, lo que ahora podríamos pensar como muy interesante, libros de diversa índole, que siempre me llamó la atención su gusto por la lectura, y bueno, creo que si no en esa medida sí lo pude heredar. Y creo que sí es importante inculcar con el ejemplo la lectura, no es por decreto, no es por un programa de gobierno que va a solucionar el problema de lectura en esta ciudad donde está la feria internacional del libro más importante en la habla hispana. Yo creo que es en el hogar, en el hogar donde se va a inculcar eso. Desafortunadamente, con un país donde las cifras van y vienen, donde tenemos, vamos a decirlo en forma muy conservadora, 30 millones de pobres o 40 millones de pobres, no creo que un trabajador después de aventarse en traslados de su casa al trabajo, 5 horas, 8 horas de trabajo, comida, cena, vaya todavía muy alegre de sentarse con su hijo a fomentar lectura. No es posible, actualmente es imposible. Si me lo permite, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Está con nosotros el maestro Eduardo Velasco y estamos hablando sobre los libros y cómo nos hacen mejor, no solamente personas, sino también contribuir a nuestra sociedad. Regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros y está con nosotros el maestro Eduardo Velasco. Estamos hablando sobre los libros, pero en este caso sobre el ejercicio que en la profesión del abogado, pues sin duda alguna tienen cabida. Maestro, ya sabemos que hay ciertas profesiones que van más ligadas a los libros. Sin duda alguna todas tendrían que ir ligadas, pero pareciera que hay ciertas que son más propensas a esto. Ya sabemos que el abogado tiene que leer códigos, la constitución, que creo que todos los mexicanos tendríamos que leerla, sin duda alguna. Aparte de los libros del canon propiamente del abogado, ¿usted lee? Sí. Bueno, mire, vamos a llamar, evidentemente por razones profesionales y de ejercicio, pues yo tengo que leer desde la constitución hasta las últimas leyes, decretos o reglamentos que se pudieran publicar. Como la generación de este tipo de normas jurídicas es muy vasta, yo tengo que enfocarme ahora en lo que... ¿Su especialidad? Le reclama mi especialidad, que en este caso sería el derecho corporativo. Sin embargo, no solamente es el derecho lo que va a fortalecer a una persona en su profesión, y bueno, no solamente el derecho en cualquiera. Mire usted, por ejemplo, a mis alumnos en la licenciatura o en maestría, hay momentos en que se les pide que se lea un libro y que se comente en un intermedio de la clase o al iniciar una segunda clase o la siguiente clase, quiero decir. ¿Y la razón cuál es? Y particularmente con licenciaturas se los comento. Lo primero, ¿a quién están leyendo? Ya todos levantan la mano y pues que el Código Civil, la Ley Federal del Trabajo o alguna modificación o ley nueva que aparece o alguna modificación a la misma. Les pregunto, bueno, pero eso es algo que tienen que leer porque forma parte de su formación. Eso, quieran o no quieran, lo tienen que leer. Pero, ¿qué están leyendo como lectura de descanso, para llamarle alguna forma? Y bueno, realmente pocos son los que levantan la mano. Bueno, y me da mucho miedo cuando alguno de ellos habla de la lectura de algún bestseller, ¿no? Pensando que el bestseller es un libro obligado, un libro que se debe recomendar. Bueno, pero bueno. Algo es algo, dijo el diablo. Cada quien. No, yo lo que les pido es primero en derecho que se lean a los clásicos. Y no me refiero a los clásicos romanos, me refiero mucho antes que eso a los griegos, a los presocráticos, Aristóteles, por supuesto la cultura jurídica romana, todo lo que se generó en el medioevo y ahí vamos partiendo de esa línea. Y les pido también que se haga una lectura y que se comente un libro muy particular, muy importante para quienes hablamos el español, como lo es El Quijote. Y muchos de ellos se extrañan, por ejemplo, por qué tengo que leer a Aristóteles. Y les estoy hablando de, es una recomendación que siempre he dado. Y bueno, pues resulta que últimamente ahora se habla de los juicios orales. Y si no me equivoco, los juicios orales, pues es argumentación. Y si hay algún padre de la argumentación y de la lógica, pues es sin dudar alguna Aristóteles. Los peripatéticos. Así es, yo tenía varios alumnos, unos eran los cínicos, otros los... Ah, sí, así los tenía catalogados. Sí, así los tenía catalogados. Y no propiamente por su asidua lectura a los mismos, ¿no? También porque el español es la lengua en la que nos comunicamos. Cuando uno redacta un contrato, un escrito o cualquier documento que tenga que ser presentado ante cualquier autoridad o entre particulares, pues evidentemente, independientemente del documento que se trate, al momento de leer el mismo, se tendrá por fuerza que imprimir una marca muy particular cada abogado. Es decir, el estilo de redacción. Pero que ese estilo sea... ¿Hay estilos de redacción de los abogados? Claro, hay quienes usted puede leer y encontrar en una hoja más errores ortográficos y faltas gramaticales que palabras en el mismo, ¿no? Pero también se encuentra uno con documentos no solamente que revelan un amplio conocimiento del saber jurídico, sino que denotan una actitud gallarda, caballera, de parte de quien redactó el documento. Por las palabras que utilizan, por la propiedad del lenguaje, por la correcta expresión escrita de lo que las partes quisieron alcanzar en compromiso. Es decir, leer al Quijote, leer a los clásicos, leer la literatura jalisciense o mexicana, por supuesto que va a fortalecer no solamente a la persona como tal, no solamente le va a hacer crecer como ser humano, sino que también, además de darle una capacidad natural para conducirse con propiedad en todos sus círculos sociales, pues lo va a distinguir por una forma en el hablar, en el escribir, en conducirse ante la sociedad y ante sus pares. Entonces, la lectura, claro, que nos ayuda, no nos marca, la lectura no nos marca, los libros no nos marcan. Lo que nos ayuda es... Se nota que nunca le ha levantado un libro, maestro. Bueno, no, y si fuera un director telefónico, imagínese. Los libros no marcan, ¿eh? Eso, si alguien cree que un libro marca, que me muestren uno, ¿no? Primero. No, los libros nos ayudan a imprimir la marca propia a lo que hacemos en la vida. Se dice, maestro... Que es distinto. A ver, con lo que usted está mencionando, yo siempre he creído que las personas que nos gusta leer, tenemos o somos más proclives al diálogo y a interpretar mejor. Vamos a tener una relación más cordial con la otredad. Porque de alguna forma... ¿Con la otredad? Sí, o sea, con la persona enfrente, con el otro. Me refiero con esto, maestro, a que cuando estamos leyendo, estamos dialogando finalmente. Cedemos nuestra voz para escuchar a la tercera. Al momento que tenemos que llevar esto a un plano ya terrenal, contacto diario, vemos reflejado que también la lectura nos hace ser más defensores de este diálogo. ¿Usted cree que esto es correcto o lo puede haber ejemplificado alguna vez en su carrera? Por supuesto, yo creo que sí, porque mire, ahorita que decía, me puedo comunicar mejor con la otredad, justamente esta mañana platicaba de esto. No sabía que lo íbamos a tocar el tema, pero justamente platicaba de esto. Y salió a colación el tema de cómo uno puede interactuar, interactuar, no solamente con los pares, y me refiero a los pares biológicamente hablando, de la misma edad, sino con más jóvenes o más grandes, con viejos o jóvenes. Y perdón que utilice el término viejo, pero una persona que tiene cierta edad se debe llamar viejo por su nombre y no utilizar eufemismos como el adulto de la cuarta o quinta edad, cuestiones de esas. Yo pienso que quien lee a lo que realmente está apostando es a dialogar jugando a que la otra parte complete o entienda perfectamente bien el sentido de lo que yo quiero decir o expresar. Es decir, no se trata solamente que el diálogo sea claro, sea nítido, sea suficientemente transparente, preciso y claro para que exista la comunicación. No, sino que muchas veces, justamente porque se lee, el diálogo lo que menos tiene es transparente. Entonces, y no es transparente, a lo mejor es una especie de pedantería intelectual, pero bueno, se llega a eso, y no se llega porque se busque, sino porque uno trata de establecer juegos más elaborados, más complicados cada día. Pero no es propiamente la pedantería intelectual, es la no cobardía intelectual. Es decir, no me limito, no me escudo en donde yo soy total y absolutamente sabio o fuerte, sino que voy a jugar con mi lenguaje, con mi conocimiento para informarte y para que tú me completes el... Vamos, es como un lenguaje codificado. No sé si me explico, no sé si me explico, pero lo que quiero decir es que la lectura nos permite ser suficientemente claros, pero también, llegado el momento, jugar con el lenguaje, establecer códigos a palabras, a juegos mentales, que permiten no solamente comunicarnos, sino jugar con la... Una complicidad. Sí, una complicidad, puede llamarse así. Fíjese, maestro, que yo aprendí más... Pero fíjese, bien, estoy diciendo, esto no es pedantería intelectual, esto yo me atrevería a calificarlo como... No cobardía. La no cobardía intelectual, que es distinto. Fíjese, maestro, que yo aprendí más de justicia social leyendo el maestro Rius que a todo Carlos Marx. Y si me lo permite, maestro, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos, porque es un tema que creo que vale la pena que continuáramos, sobre a veces cómo los libros nos ayudan a través de la literatura a resolver problemas, inclusive de ámbito laboral o jurídico o, en su caso, del área del corporativo. Si me lo permite, maestro, vamos a una pausa y regresamos. Sí, gracias. C7 Letras. Bueno, que continúa con nosotros a través de la multiplataforma de C7 y estamos platicando con el maestro Eduardo Velasco sobre los libros y cómo le pueden ayudar, no solamente en el ámbito profesional, sino en la vida diaria. Y, maestro, yo le decía antes del corte previo que yo aprendí más de justicia social leyendo a Rius que, por ejemplo, leyendo a Carlos Marx. Que vaya, a don Carlos Marx lo tengo en un altar muy especial también en esta iglesia del conocimiento. Y la pregunta es, ¿usted alguna vez ha recurrido a alguna figura literaria, puede ser un cómic, por ejemplo, un clásico, o la misma filosofía que tanto le gusta, para tratar de dar clase o para ejemplificar un concepto? Sí, nada más, primero, esto de leer el capital de Marx no es una tarea sencilla, es muy complicado. No, sí. Yo le confieso que traté de leerlo y no, no, leí algunas partes, pero no. ¿Si no lea Robin Hood? Eh, no. ¿Justicia social? Bueno, sí, también es una forma de plantearla, ¿no? Pero, pero no, 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 tanto así no. Bueno, tanto, tanto como el sugerir la lectura de algún, de alguna historieta, algún cómic, algún cuento que raye más en el cómic que propiamente la novela o en la historia novelada, no. Bueno, pero sí puedo, puedo confesar que en más de alguna ocasión, en caricaturas, por ejemplo, en los Simpson, se han hecho alusiones a, a cómo plantear preguntas de contenido de carácter ético. ¿Cómo, cómo, 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 cómo se debe hacer la pregunta? Hay otras en las que, aunque no se alude a un tema estrictamente de carácter jurídico, sí se pueden hacer, hacer alusión por la, por la actualidad o la forma tan actualizada que las, las compañías de negocios presentan a caricaturas. Entonces, no, no, no lo he tocado, pero, pero, por ejemplo, si le puedo decir que, que el, 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 los diálogos de Platón o, o La Iliada, o El Mercader de Venecia, o libros que hablan sobre historia novelada de, de la época de los Césares, La Coluna de Guerro, por ejemplo, me han sido muy útiles, o La Granja, ¿La? No, perdón, La Rebelión de la Granja. Yo, Chorwell. Así es, 1984, y otras películas que sí nos ayudan, o, perdón, novelas que sí nos ayudan a poder plantear un escenario del ideal jurídico. Y le planteo porque la norma jurídica, pues no solamente debe tener un contenido de carácter deontológico y aludir al, al deber ser, como el imperativo categórico que nos debe hacer que sigamos. Don Kander. Así es, de Manuel Kander. No solamente, sino que también debe estar impregnado de un sentido de, de lo que es la, el cero, la deontología, la ontología, perdón. Y tenemos al deber ser, al ser, pero cargado también con un importante contenido axiológico de valores. Y muchas veces, el poder entender esta figura tridimensional del derecho nos permite, nos obliga a que nos apoyemos en figuras que no dudo, no dudo que puedan ser en algún personaje de alguna historieta. Por ejemplo, en verdad, Robin Hood hacía justicia, o en verdad, nuestro Chucho el Roto era, era un ser justiciero. Por ejemplo, el robar ha sido lícito en algún momento dado en la historia. Aunque el fin sea. Aunque el fin lo sea. Es decir, mire, soy abogado y lo que voy a decir, créame que lo puedo sostener. A ver, los abogados nos forjan en las virtudes cardinales. Claro, nos forjan en la justicia, en la sabiduría, en la fortaleza, pero también en la prudencia. Y las virtudes intelectuales no solamente es el sentido común o el sentido jurídico, sino también la prudencia como el elemento que amalgama a las virtudes cardinales, a las intelectuales. Entonces, muchas veces, por ejemplo, leer Mafalda con un sentido común tan desarrollado como lo presenta Quino en la caricatura, pues sí nos ayuda a interpretar el porqué de una injusticia o el porqué de un concepto erróneo de lo que es la democracia, o porqué ahora pretendemos que todo se debe socializar cuando lo justo no tiene que ver nada con lo democrático. Son valores totalmente distintos. Quizás puedan vivir en armonía y convivir ambos valores, pero lo justo no tiene por qué ser democrático. ¿No tiene por qué serlo? No, por ejemplo, si ahorita yo le digo que todos en este salón votamos a favor de que usted nos regale el reloj tan bonito que lleva en su pulso, pues es un acto democrático. Todos votamos y fue una mayoría, es más, fue por unanimidad, nomás usted votó en contra, pero es justo. Perdón, es democrático, no sé si sea justo. Vaya. Digo, ese es el ejemplo que plantea el socialismo, el capital de Marx. Así es, maestro. Que sí leímos un poco de materialismo dialéctico, pero mire, lo que es la vida, el socialismo no terminó más que siendo una categoría más del capitalismo. Así es. Maestro, también se dice que a la verdad no se llega por votación. No, claro que no. Entonces, cuando tenemos a diferir estas circunstancias, y me permito retomar un ejemplo que usted dijo sobre la serie de los Simpsons, precisamente. Yo constantemente platico con mis amigos y también con unos alumnos les platicaba sobre los conceptos del deber, por ejemplo, es Kant, tal cual. Un imperativo categórico. Y les pone también un ejemplo. El caso es Superman. Yo les decía, a ver, Superman, uno de los tantos apodos que ha tenido, es el gran niño Boy Scout, que es un hombre que no se sale de la norma ética. Superman no va a poner nunca en tela de juicio, si es correcto, salvar a una persona para salvar a 100. Bien, quiere salvarlas a todas, porque eso es lo correcto. Y una de las preguntas que sucedían es, ¿por qué este superhéroe se preocupa por cuidar a la humanidad? Él tendría todo el poder para tener a la humanidad, inclusive, en su control y en su dominio. Y la explicación es que no está en su naturaleza la maldad. Vamos, tiene muy bien cimentado las divisiones, está donde termina la justicia y puede comenzar una iniquidad. Y si bien las caricaturas nos ayudan a veces a ejemplificar la realidad, una caricatura no es más que una exageración de lo que nos sucede. Por ejemplo, cuando usted hablaba en primera parte del programa sobre Sócrates y estos peripatéticos que caminaban, dialogando, o sea, tenían asquiles en los pies porque no se podían quedar quietos. Finalmente nos enseñaron a argumentar. Y hay un pasaje que a mí es de los que más me causan cierta emoción cuando le dice Platón a su maestro. Maestro Sócrates, lo que más me duele es que te voy a ver morir siendo inocente. A lo cual Sócrates le revira. Y preferías verme morir siendo culpable. Y ese maestro es un concepto muy intenso que se vive, que además nos ayuda de alguna manera a entender nuestra realidad. La filosofía en su área, maestro, sigue siendo una obligación. Claro, claro, mire. Es más, ahorita que lo esté escuchando... Está aprendiendo. Hablar de... Hablar de... De Sócrates, de Platón. De Sócrates, en voz de Platón. Artemiocles. Estaba recordando el Critón. El Critón que seguramente... El buen ciudadano. Critón, sí. Seguramente Critón lo leyó Vicente Guerrero. Bueno, fíjese, cuando Critón le pide a Sócrates que hay quienes están dispuestos a pagar la multa, él puede elegir el destierro antes que enfrentar la muerte. Porque está actuando, le dice Critón, de una forma muy injusta. Estás abandonando a tus amigos. Estás dejando de darnos a conocer toda la sabiduría. Y tienes estas opciones, ¿por qué no las eliges? Y Sócrates lo que le contesta es algo así como... No llores. La ciudad y la república es primero. O es antes que mis amigos, antes que tú, antes que mi familia, antes que todo. Vamos, las leyes. La ley y la norma, ¿no? Porque yo me someto a los tribunales. Y aunque es injusta la condena que me hacen, porque él proponía que se adoraban a otras entidades, también se decía que tenía algo que ver con la perversión de los menores. La corrupción de la juventud. La corrupción de la juventud, que en términos actuales sería algo así como andar de pedrasta. Bueno, sí. Él decide enfrentar la muerte con un acto no de heroísmo, sino un acto de civilidad. Es decir, yo confío en los tribunales, sé que la condena es injusta, pero aún así me someto a ellos. Eso seguramente lo dijo, lo leyó Vicente Guerrero cuando dijo, padre, no llore, la patria es primero, ¿no? Híjole que fuerte. Ah, es lo que marca la diferencia entre por qué, por qué el apotegma de la patria es primero, adorna el muro de honor del senado de la república y no el de Porfirio Díaz Mori. Porque él, Vicente Guerrero, no abjuró de la constitución, ni tampoco dijo que siempre no era mazón, ni tampoco dijo que no tenía bajo su cuidado bienes eclesiásticos. Y él abjuró de la constitución que dijo defender. Maestro, si me lo permite, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos y vamos a regresar con ese tema, por si le parece. Bueno, pues lo que usted diga. Ah, bueno, pues lo que usted diga, aquí es su programa. Ah, bueno, entonces sí. A lo mejor ya no vamos a decir nada. No se crea, continúe con nosotros, sin siquiera regresamos. C7 Letras. Estamos en el último bloque de este gustado programa, ¿qué digo gustado? Gustadísimo programa de C7 Letras. Estamos platicando con el maestro Eduardo Velasco y hablamos sobre estos sucesos que sin duda alguna, aunque no tuvimos la certeza de que ocurrieran, todo nos indica creer que, por ejemplo, don Vicente Guerrero sí había leído el gritón o el buen ciudadano, maestro. Pues yo pienso que cuando menos estaba hecho de la misma pasta que un personaje como Sócrates. No digo que de la misma altura, pero tenían la misma pasta, eran del mismo material. Yo pienso que sí, porque Sócrates dice, prefiero beber la cicuta antes de que se me considere apátrida, antes de que se me pueda tachar como un personaje que se favoreció toda su vida, ese sistema político y que ahora, porque no le dieron una, vamos, un tribunal no resolvió su favor, va a estar en contra, ¿no? Él se somete a los tribunales. Lo mismo que hace Vicente Guerrero. Recuerda usted que a Vicente Guerrero, su padre, llorando, le dice que no tiene, que las lágrimas del resto de su vida no serán suficientes para poder dar las gracias si él, con su magnanimidad, hace un intercambio entre prisioneros del ejército realista y el insurgente. Y sobre todo porque a quien va a intercambiar es al hermano. Y Vicente Guerrero tenía cerca de 300 realistas encarcelados. Él la considera ser un trueque. Y ante esa petición de su padre, Vicente Guerrero, lo abraza y da la orden que fusilen en ese momento a los realistas. Y dice, lo suicidan en este momento. Y usted, padre, no llore porque la patria es primero. Es decir, ah, ¿verdad? Entonces, cuando lee uno eso, o cuando lee el Critón, y se da cuenta que personajes de esa talla, de esa estatura moral, dicen, no, yo prefiero morirme por mis ideas, por mis convicciones, que claudicar ante las mismas. Eso, por supuesto, que marca una diferencia, marca una gran diferencia entre quienes deciden actuar en forma patriótica y quienes no. Ya alguna vez usted lo comentaba, que es un acto irrepetible, es extraordinario, es reconocido por todos como un acto heroico para que sea aceptado por todos como tal. Entonces, lo de Vicente es un acto heroico. Por eso, la patria es primero, su apotecma adorna el salón de sesiones del Senado de la República. Si no debería de estar, entonces, mátenlos en caliente. Si vamos a pensar que ahorita, con el movimiento que trata de reivindicar la figura del general Porfirio Díaz Mori, pues podríamos decir, mátenlos en caliente. Vamos, no hay ningún documento que lo asegure. Vox Populi también. Pero se dice que ante el telégrafo, ante el telegrama, donde dicen aquí tenemos a tantos, a tantos, este, ¿qué eran de? Bandoleros. No, eran de Sebastián León de Tejada, me parece, o de José María Iglesias, ya no recuerdo quién. Mátenlos en caliente y se ejecuta la orden. Entonces, pues sí, hubo una gran paz porfiriana. También la hay en los panteones, no pasó nada. Sí, sí hubo una gran apertura al capital extranjero. Vean lo que pasó en Grecia. También hubo una vinculación enorme con Europa, pero era por Europa o era por mantener a distancia a Estados Unidos de América. hubo una gran proliferación de legislación en materia de propiedad industrial, de marcas, de códigos de comercio. Vamos, sí, sí lo hubo. Vamos, acuérdese que los científicos, el grupo de los científicos, encabezados por su ministro de Hacienda, señor Limantur, Limantur, pues eran una especie de, ahora los veríamos como los Chicago Boys, ¿no? Sí, era un Sanedrín. Un Sanedrín, pero también en alguna época, en una época reciente, llegaron los tecnócratas y desplazaron a los políticos. Fue algo parecido. Y esos, con toda su enorme capacidad y habilidad y el positivismo y todo esto, no fueron capaces de darle a este país el salto a la modernización que había pensado, había vislumbrado el presidente Benito Juárez. Díaz nos, sí, con una gran paz porfiriana, nos mantuvo en un estado semifeudal. En grandes exenciones de la República, se vivía en una forma muy, muy, muy lamentable. Entonces, bueno, no sé por qué llegamos a hablar de Porfirio Díaz. Porque los libros así nos llevan, maestro. Pero la cuestión es, es que, sí, bueno, sí era por la reivindicación que actualmente se quiere decir por los apotecnos, ya lo recordé. Pero, bueno, yo no estoy, como podrán darse cuenta, muy de acuerdo en que Díaz, a pesar de que fue un general exitoso, muy reconocido en la batalla del 5 de mayo, artífice quizás la misma, no merece el grado de ser reconocido como un patriota. ¿Usted me lo ve así? No, yo no. Es algo diferente, maestro. Pero, bueno, tendremos que debatirlo esto, atequilándonos la plática, si me lo permite. Pues, una forma más alegre de ver las cosas, ¿no? Oye, maestro, ya estamos llegando a la final de este programa. ¿Usted cuando lee, busca un momento oportuno o cualquier momento es oportuno para leer? No, yo normalmente lo en la noche. En la noche no tengo oportunidad de leer en el día. Bueno, leo todo el tiempo. La cuestión es que aquello que me causa verdaderamente placer, es decir, el gusto por leer, es una actividad, ahora sí que nocturna. Porque en el día, bueno, atiendo o leo asuntos laborales. Pues, de trabajo, ¿no? No tengo expedientes o escrituras o contratos propiamente, pero, o leyes. Pero, aunque sí me causan placer, me llenan aquello que realmente me satisface, aunque sea la misma lectura, la hago en la noche porque lo puedo hacer con calma, puedo hacer mis anotaciones, puedo hacer soliloquios, puedo viajar en el tiempo y en el espacio de la lectura. Oiga, maestro, ¿cuándo usted lee, va a la librería o son recomendaciones? ¿Cómo elige el libro que va a ocupar esa tarde o esa noche? No domino, que no es mi especialidad y luego ya acudo a ellos. Pero, sobre todo, de historia, pues sí tengo muchísimos. Y no, yo creo que no voy por un libro en particular. La mayoría de las veces no. No, voy a la librería y el libro me escoge. Es decir, voy, empiezo a ver libros, libros, libros y hay uno que me va a llamar y ese es el que compro, compro varios. Nunca voy pensando en, ah, hoy voy a comprar un libro de historia del pensamiento económico. Hoy voy a leer sobre el derecho informático. ¿Y ahorita qué está leyendo? Ahorita estoy leyendo una... ¿El libro vaquero? No, no, no. Ahorita estoy leyendo varios libros. Uno de el doctor Mario Aldana Rendón, que se llama La revolución al vuelo de pájaro, que me lo di el año pasado. No había tenido oportunidad de leerlo. El año pasado y este fueron muy complicados para mí. Hay otro libro que estoy leyendo también, que se llama Las Pastorelas, del padre Tomás de Íjar, que me gustó mucho. Y hay otro libro, una colección de libros, que no, un libro en particular. Se llama Los surcos del olvido, del doctor Rodrigo Ramos Úñiga. Todos ellos miembros de la Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco. Y bueno, este libro en particular sí me ha causado más complicaciones porque tiene términos médicos. Y me llama la atención porque cómo enfrentar la demencia senil, cómo saber que en algunos casos, en algunas personas viene y no hay absolutamente nada para evitarlo. Podrá haber medicamentos que atemperen, pero no lo hay. Entonces, me parece muy emocionante incursionar en esa área como lo hace el doctor Zúñiga. Y es lo que estoy leyendo ahorita. Eso, maestro. Para que no digan que no, que no es como aquí del mercado. Hay de todo para leer, maestro. Sí, hay de todo hasta la enfermedad que se tiene aquí. Sí, naturalmente. Y todo eso contribuye a que conozca mejor y sobre todo creo que una manera en que podemos reconocernos mejor en este mundo. Miren, por ejemplo, al doctor Ramos Zúñiga lo conozco, no he cultivado con él la amistad que yo quisiera, pero me apasiona mucho como él presenta sus trabajos. Es un persona que es bastante, es muy profesional lo que hace. Entonces, cuando vi la presentación de su libro, yo lo tengo que leer. No, esa es la razón. Y además, porque me gustaría un día platicar con él sobre el tema. Y tengo que prepararme para eso, pues no como. Y bueno, ya que tiene esos ámbitos, maestro, y esa voluntad, pues queremos agradecerle que nos haya acompañado y que nos siga visitando en ese espacio, maestro. Pues yo estoy encantado, me ha dado mucho gusto venir a este programa por primera vez. Espero que en el futuro tenga el privilegio de estar aquí en esta mesa de trabajo. Y pues felicidades a su auditorio y muy complacido de estar con todos ustedes. Muchas gracias, maestro, pero sobre todo gracias a usted que a través de la multiplataforma de C7 nos permite llegar hasta la comunidad donde se encuentre. Soy su amigo y servidor, Samuel Gómez Luna Cortés, y el siguiente lunes aquí estaremos hablando más sobre libros. Y ya lo sabe, que leer también es resistir. Muchas gracias. Si eres estudiante de licenciatura o posgrado y te interesan las finanzas estatales, participa en el Segundo Premio Nacional de Investigación Impulso al Desarrollo de las Finanzas Estatales. Y haz que tus ideas transformen a México. La UNAM y el Grupo Financiero Interacciones te invitan. El mundo de las letras y los autores se hace presente en un viaje literario a través de todas las letras del abecedario. Al pie de la letra. Miércoles, 7 de la tarde. 25.2 C7 Cultura.